Hola hola mis jovenzuelos y mis jovenzuelas, feliz año a todo el mundo y bienvenidos un día más a mi canal, hoy estamos a 4 de febrero de 2023, estamos aquí en el estadio Santiago Bernabéu para ver que está pasando tanto en el exterior como en el interior, así que venga, vamos a empezar el vidiazo La piel envolvente sigue avanzando por todo el perímetro del estadio, pronto comenzará la instalación del sofito, curva inferior de la fachada y del zócalo, para la instalación del zócalo se están llevando a cabo las tareas de cimentación, mirad, eso es lo que estábamos viendo durante todos estos autobús Estos días, mirad como van preparando la llegada de ese nuevo material, de esas nuevas piezas, que ya van a cerrar definitivamente esa parte inferior, en este caso de la esquina de la torre B, podemos ver el rastro de esa huella que van dejando para la colocación de esas piezas en la parte baja de la torre B, al igual que rodeará todo el Santiago Bernabéu Así que nada, empezamos la vuelta, empezamos aquí como siempre en la esquina de la torre B, vemos que aún no han cerrado estos huecos, tenemos todos los nexos totalmente preparados e instalados, pero vamos a ver si han llegado las lamas correspondientes para esa zona Así que vamos a cruzar ahora en cuanto nos dejen, a la izquierda tenemos la grúa Courtois que parece ser que está en posición para desplazar, para aproximar las terchas que están en castellana hacia el fondo norte, así que venga, vamos a cruzar Veo, 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 eres, bomba, aquí estamos, justamente en el suelo de la esquina de la torre B, ya poco a poco empezamos a ver nuevo material, empezamos a ver nuevos trabajos, como hemos estado viendo durante todo este parón Tanto del mundial como de invierno, como queréis llamarlo, y aquí podemos ver ya poco a poco ya ese material que decíamos en el día de ayer que iremos viendo Como se acopia poco a poco, ya sabéis que tenemos dos semanas trepidantes aquí en el Estadio Santiago Bernabéu para poder darle otro pequeño avance a las obras Muchísimo material que tenemos justamente en esta parte de aquí, parece todo de interiores, como estamos viendo, tubos verdes, eso no sé si es para el agua caliente y demás Refrigeración y todo eso, aquí vamos a ir para montar andamios, vamos a seguir hacia Castellana, de momento pues no han llegado ni siquiera las lamas para terminar de cerrar esos huecos que hemos visto al principio del vídeo Así que veremos a ver si la semana que viene ya llegan, vamos por allá Esquinísima de la torre B, llegamos a Castellana, de momento no tenemos muchos avances en estos huecos donde van a colocar las letras de Estadio Santiago Bernabéu Ahí lo podemos ver, ni siquiera han llegado a colocar los nexos necesarios, ni siquiera los prenexos para colocar ya las definitivas lamas Bueno, pues aquí estamos en el montículo de Bélgica, en el día de ayer vimos nuevo material en toda esta zona Vale, pues ya está, salimos de dudas, por lo menos salgo yo Y ese material que hoy hemos acopiado todavía en palets, pues es la parte vertical de lo que viene siendo esa línea que forma el montacargas Que han montado ahí un montacargas, vimos los andamios ayer colocados ya e instalados en esa zona Y yo pensaba que iba a ser algo más importante, la verdad, algo más brutal, pero no, 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 simplemente es un andamio y veremos a ver para qué es Bueno, ya sabéis que es un montacargas, pues para seguir metiendo material al interior, ya sabéis que todo esto de aquí ha sido cerrado, esta fachada oeste Así que no pueden meterlo por ahí, así que lo van a meter por ahí Pues eso, mirad cómo va creciendo la parte de castellana, mirad todo el material que van depositando Hasta hace dos días veíamos todo prácticamente vacío para que la gente pudiera pasar sin ningún problema Y poco a poco volvemos a reactivar, por así decir, la obra La remodelación del Santiago Bernabéu, por fin, otras dos semanas Que le vamos a dar candela, bueno, lo van a dar ellos, pero nosotros desde aquí afuera les apoyamos a esos pedazos de cracks Venga, seguimos, vamos a ver porque la grúa está en posición Vamos a ver cómo están las cerchas, a ver si han aproximado alguna Bueno, por lo que sí sabemos es que tenemos ya prácticamente listas, si no es al 100% a un 98% Estas cerchas que tenemos aquí en castellana, donde vemos los estabilizadores completamente listos Totalmente colocados en sus sitios Así que lo único que falta ya es llevarlas hacia el fondo norte Imagino que el lunes se podrá hacer todo esto Porque además es que mirad dónde está la grúa Está enfocando, está aquí, como cual aglilla, su conejo Para cazar estas cerchas, una de ellas de momento, y llevarlas, aproximarlas Hacia el fondo norte, Rafael Salgado, para subirlas, izarlas Hacia la cubierta, las dos últimas las tenemos aquí Y ya están prácticamente, pues yo diría que al 100%, porque además que están todas juntitas Están todas agrupadas Y yo me atrevería a decir que es que hasta incluso el tema de pintura también han acabado de hacerlo Todo listo, todo preparado, tenemos la grúa Courtois aquí enfocando, como decíamos antes Con la aguililla a un conejillo pobre y desolado Y aquí tenemos el balancín, el útil necesario para poder llevarlo hacia la parte de la cercha Y desplazarla desde castellana hacia el fondo norte, desde el fondo norte a la cubierta Esquina de la torre C, vemos la fachada oeste, justamente la dejamos atrás Donde de momento no vemos muchos avances, la verdad, la vemos con esas lamas totalmente desnudas colocadas Ya tenemos todas las que están ahí totalmente desnudas Y aquí justamente en la torre C, las que envuelven la torre C, podemos ver que faltan muchas filas Muchas columnas, donde aún faltan por quitar esas pegatinas, esos adhesivos protectores Vamos a fijarnos ahora justamente en el suelo No creo, porque ahora mismo está todo patas arriba Y sobre todo con las maniobras de las terchas No creo que hayan dejado ninguna nueva lama para colocar aquí en la esquina de la torre C Así que seguimos, continuamos Bueno, pues aquí tenemos el útil, este útil que gracias a él, muchas gracias, eh Es que nadie le da los likes a este útil que tenemos aquí en la esquina de la torre C ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, claro, porque no tiene la opción para poder darle los likes Pero gracias a este útil podemos ver muchas veces, bueno, lo hemos visto hasta en 10 ocasiones Cómo colocan este útil allí, las terchas que están dando para atrás, como los cangrejos Y es posible que me caiga, pero bueno, así más likes recibe este pedazo de vídeo Hemos visto cómo este útil lo trasladan hacia allí Coge una cercha, lo mueven hasta este lado de aquí y lo suben a la cubierta Así que ya está todo preparado hasta incluso esos soportes que tenemos ahora mismo en pantalla Para depositar, para dejar acopiadas las terchas para la posición de izado y subirlo a la cubierta Venga, vamos a seguir, de momento no han colocado lamas en la parte de la visera Seguimos igual hasta que no terminen la instalación de las terchas, todas las terchas no creo que pongan esas lamas También tenemos ya la grúa Holland totalmente preparada para cazar al conejillo Bueno, después de esta pequeña pausa de la camarera del restaurante José Luis Aquí podemos ver que están todos y cada uno de ellos estos soportes para colocar las terchas Pero parece como que están más altas, ¿no? Parece como que están más altas O es mi parecer Bueno, aquí vemos como ya está todo totalmente preparado Vamos a fijarnos en el otro extremo también Y ya vemos que está todo listo para empezar a dejar de nuevo las terchas justamente en estos soportes aquí Justamente en el fondo norte Bueno, pues pocos avances más en esta parte de aquí Fachada norte, Rafael Salgado Seguimos viendo diferentes sacos, diferentes contenedores que van sacando del interior Mirad, lo tenéis en oferta, tenéis ahí muchos cascotes ¿Queréis dos o tres? Pues nada, ahí lo tenéis Ya está, están a dos euros la pieza ¿Os parece barato? No, ya en serio, venga, seguimos Ni siquiera han quitado la incidencia de esta caseta de incidencia para el público En este caso, imagino que al otro lado No, ah, sí, mira, está aquí Está aquí, la de socios Justamente al otro lado Ni siquiera la han quitado Bueno, seguimos Vamos hacia Padre Damián Vale, jop Venga, venga, venga Llegamos a Padre Damián Esquina de la torre de imagen El movimiento de esta parte De esta esquina del fondo norte con el lateral este Vamos a ver si han puesto más lamas Vamos a ver si han quitado algunas pegatinas Vamos a ver todo lo que conlleva todas las partes de Padre Damián Madre mía, qué lujo estar aquí todos los días, de verdad Diréis, no, es que no estoy cansado Pues no, no estoy cansado No estoy cansado, babies Bueno, pues así es como va quedando esta parte de la fachada Fachada norte De aquí de Padre Damián Mira cómo poco a poco Han ido completando toda la instalación de lamas Es verdad que todas están Con su pijamita Están con las pegatinas Ahí podemos ver que no han quitado ni siquiera uno de ellos Es que hasta hace Creo que un día, en el día de ayer Estaban colocando más lamas Sábado por la tarde Ya no hay prácticamente nadie trabajando en la obra Y si lo hay Van a ser pocas personas Pocos trabajadores Servicios mínimos Así que no creo que haya muchos avances ya Y creo que hasta el lunes no volverán a trabajar En esta parte A lo mejor pues vendrán 4 o 5 trabajadores Y ya está Además que ahí podemos ver Las vallas completamente cerradas Cosa que entre diario las vemos totalmente abiertas Bueno, sabéis, ¿no? Sabéis que esto está llegando a su fin, ¿verdad? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Porque si no, os lo muestro Bueno, de momento ya sabéis que Enfoscaron toda esta parte de aquí Zona norte de la barrigota También enfoscaron la parte sur Zona sur de la barrigota Y sobre todo ya se está viendo la instalación De los cristales, el acristalamiento Que se está produciendo en toda la parte del nuevo edificio Y os preguntaréis ¿Qué se escucha por ahí, JR? ¿Qué se escucha? Está encendida Sí, sí, está arrancada Está ahora mismo disponible Y es que Vamos a ver qué está haciendo Es que parece que han colocado otra visera Sí, sí, sí Simba Aquí podemos ver que han colocado la segunda visera Aquí en el lateral este Ahora cuando estemos en Plaza de Sagrados Corazones Lo veremos mucho mejor De momento, pues bueno Se siguen produciendo esos trabajos en interiores Es verdad que colocaron la red anticaída en esta parte Pero de momento no han tapado esa zona De momento tampoco ha habido avances en esta parte de aquí Ese acristalamiento que hemos visto en esa zona Y poco a poco iremos viendo Como ya se va cerrando toda la parte de la tripota Toda la parte del nuevo edificio Ya hace falta, ya hace mucha falta ver Los últimos dos soportes verticales Para terminar de cerrar la fachada De este lateral este De esta zona del nuevo edificio Bueno, aquí podemos ver a nuestra izquierda Podemos ver la primera visera que colocaron Y que vimos aquí en primicia En el canal de JR Ya sabes, suscríbete y dale a like Y aquí estamos viendo la instalación de la segunda La contigua ahora mismo en la parte de la derecha Estamos viendo como todavía están sujetas por las slingas De esta grúa LR Que está colocada aquí en Fadish Damian Y podemos ver que están ahora mismo ya ensamblando Lo que viene siendo la segunda visera Vamos a ver si desde Plaza de Sagrados Corazones Lo divisamos mucho mejor Bueno, ya sabéis esta apertura que han hecho Para meter el césped del Santiago Bernadéu Veremos a ver cuándo lo meten Veremos a ver cuándo lo traen De momento en el interior Bueno, ahora os lo cuento Así que no os preocupéis Ahora pasaremos al interior y lo veréis Están haciendo una cosita que nadie se esperaba yo creo Y que era totalmente necesario Aquí estamos en Plaza de Sagrados Corazones Dejamos atrás la parte del nuevo edificio Vemos como siguen haciendo trabajos en interiores Seguimos viendo como siguen ensamblando Como siguen rematando esos nuevos tramos de escaleras mecánicas Las diferentes partes de la tripota y del nuevo edificio Vemos el torreón completamente encendido Haciendo pruebas de iluminación Y sobre todo estamos viendo también la instalación De esa segunda visera Aquí en la parte superior del lateral este Prácticamente limítrofe Con la parte de la cubierta fija del lateral este Ahí podemos ver De momento están metiendo esos pernos Esos pedazos de pernos Para fijar del todo esa parte de la visera Por fin empezamos a ver ya claros avances Aquí en el lateral este Y bueno, ahora que llegamos al fondo Sur y a Concha Espina Vamos a ver Se han quitado esa columna De pegatinas que todavía sobrevivían Resistían En la esquina de la torre Autobús Madre mía Pues no, eh Ayer vimos como quitaban pegatinas Pero se han quedado a medias Se han quedado a medias No me fastidies, tío Ahí podemos ver como se han quedado a medias En la eliminación De esas pegatinas Esos adhesivos protectores Llegamos a Concha Espina Dejamos atrás Plaza de Sagrados Corazones El lateral este Y padre Damián Y vamos a ver que está pasando Ojo, eh Porque hay otra parte de la visera Para cerrar este hueco de aquí Vamos a acercarnos Para verlo mucho mejor Y también vemos Aparte de la furgoneta Que ha pasado como Una estrella fugaz Ahí podemos ver las lamas Para seguir Para continuar colocando más En esta parte En esta esquina de la torre Al igual que tenemos También diferentes piezas Para seguir formando Pues en este caso Más viseras Venga, avanzamos Good, 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 good Muy bien Ahí podemos ver Ya por fin empezamos a ver Cerrar esos huecos En todas las partes Del Santiago Bernabéu Me gusta, eh Me gusta Ahí podemos ver Esa visera que han subido Y que está todavía reciente Lo ha subido la grúa torre Ya simplemente con ver el gancho Que veo quién lo ha subido Y ahí podemos ver Que está todavía reciente Calentito, fresquito Muy rico Esa colocación Del avisera Aquí en la esquina De la torre A Vamos ahora a acceder Al interior Así que no te vayas No te vayas, eh Madre mía Huele como a caballo ¿No lo lees? Wow Qué mal huele todavía Y eso que el partido Fue hace ya bastante tiempo Por favor Exclusiva in the night Sabéis que bueno Sabéis que bueno Yo creo que el problema Más que nada Viene de la obra en sí Del polvo Que se crea cada día Aquí Reconstruyendo Picando Todo lo que se va viendo Todos los días Sobre todo también Hemos visto Cómo han eliminado Ese tiro de cámara Y eso también produce Ese polvo Que se va cayendo Al césped Y bueno Ya es verdad Que las palomas No están tanto Como las veíamos antes Y ahí podemos ver Cómo han reconstruido Toda esa grada Esa parte central Del fondo norte Al igual que están haciendo En el fondo sur Y que han quitado El tiro de cámara Parece ser que no era viable Y lo han eliminado Ahí podemos ver Esos avances Que se van produciendo En la parte del Sky Bar Ahí en el lateral oeste La parte superior Del lateral oeste Ahí podemos ver Las letras del Real Madrid Podemos ver A los pedazos de cracks En el día de hoy De cómo están colocando Esa arenilla Esa turba Para pues Parece ser que agarre Mejor el césped Para que no se deteriore Y para que Pues no tengamos Que estar cada dos por tres Cambiando Lo que viene siendo Ahí vemos Como se asoma El césped artificial El césped artificial Que es lo que Agarra ahí abajo Ahí podemos ver Que se asoma Y que han quitado Bueno Viene siendo El césped natural Vamos a ver Que se va produciendo Durante todos estos días Próximo día Que juega aquí el Real Madrid El 15 de febrero Ya sabes Suscríbete Dale a like Estamos muy cerquita De llegar a los 40.000 suscriptores Estamos subiendo Como la espuma Ahí vemos La grada abatible Totalmente abierta Lo que decíamos Ahí vemos Como están también Quitando Van a empezar a quitar También muchas partes De lo del tiro de cámara Del fondo sur No ha sido viable No ha sido Bueno Colocar esos nuevos tiros De cámara Se probaron Pero no Se han vuelto a aplicar Por lo menos Yo no los he visto Así que veremos Ya han vuelto a ganar Aforo Han vuelto a ganar Asientos Para los aficionados Ahí vemos Qué manera Qué manera De echar la turba Por favor Ya hemos visto En el directo De Maribel Que más o menos 25 kilos Es decir Un saco Son 18 euros Así que bueno Creo que ahí van Unos cuantos sacos La verdad Pero bueno Todo sea por mejorar El césped Del Santiago Bernabéu Ahí vemos Cómo está Ese remolque No sé Cuál es el nombre Exacto Pero ahí vemos Cómo está Ese remolque Con la ayuda De ese tractor Esa retrocargadora En la parte De alante Ya sabes Suscríbete Sígueme en Twitter También JesúsRam1902 Ahí podemos ver Cómo poco a poco Pues bueno Iremos viendo Cómo se recupera El césped Del Santiago Bernabéu Y va a ser El definitivo Yo estoy confiante Yo confío En el que este Va a ser el definitivo Hasta el verano Ya sabéis que el verano Pues volverán a cambiar Yo creo que ya Como todos los estadios Como todos los grandes equipos Podremos ver Cómo cambian el césped Cada año En vez de tres Este año que nos ha tocado Y ahí podemos ver A tapiz verde Las diferentes maquinarias Que estamos viendo Para cambiar el césped Para eliminarlo Para colocar el nuevo Que veremos a ver Cuando lo colocan Así que lo que digo Yo estoy confiante Esta vez va a ser La tercera y última vez Ya sabéis que a la tercera Va la vencida Hay que animar No hay que desilusionar A los jardineros Que son unos pedazos de cracks Hacen todo lo posible Ya sabéis que ahora mismo Las condiciones No son buenas Para ellos Así que bueno Estamos aquí ya en la esquina Del fondo sur Con el lateral este Estamos viendo Desde otra perspectiva Esa instalación De la turba En el césped En la arenilla En el terreno De juego actual Que tiene el Santiago Bernabéu Hoy 4 de febrero Vamos a ver Porque yo creo que esta noche Ya van a empezar a colocar Lo que viene siendo El césped Veremos a ver Porque no tengo ni idea De donde le van a traer No se si le van a traer De Arevalo De Cáceres De Parla O de la Conchinchina Con un respeto increíble A los chinos Que yo os I love you Demasiado Pero de momento No sabemos nada Esto ha sido imprevisto Esto ha sido Totalmente Sorpresa Así que pues bueno Hemos flipado Con todo esto Que está pasando ahora En el Santiago Bernabéu Estamos flipando todos Hasta incluso Imagino que estarán flipando Y sorprendidos también Ellos Así que aquí estamos Está a puntita esa zona Está a puntita esa zona De ser ya habilitada Vemos como Poco a poco Van a ir colocando Pues las diferentes En este caso Barandillas Al igual que también Las barandillas a los laterales Para que el Real Madrid Vuelva a ganar a foro Para que vuelva a ganar A cientos En el próximo partido Cuanto antes No en el próximo Pero a lo mejor Cuanto antes Ahí vemos como siguen Dejando también acopiadas Diferentes barandillas Para seguir colocando E instalando En esa parte De ampliación Del tercer y cuarto Amfiteatro En el lado norte Bueno Pocos avances También se están produciendo En este caso En el lateral este La nueva grada De momento No estamos viendo La colocación De asientos Ojalá verlos prontito Para ganar también Todas esas localidades Porque la verdad Que ahí Con esos asientos Se ganaría bastante A foro Sobre todo Ya tenemos muchas ganas De verlo totalmente Habilitado Bueno vamos acabando Poco a poco el vídeo Vamos acabando Y quieres camisetas baratas Quieres camisetas De tu equipo favorito Del Villarreal Del Elche Del Cacereño De donde quieras Yo me la he pedido Del Parla Y también La de Cristiano Ronaldo La de Al Nasser ¿Quieres? Pues aquí te dejo Mi código de descuento Un 10% de descuento En las camisetas Y sobre todo Te dejo el link En la descripción Del vídeo Con el código Descuento RJ10 Para que ya sabes Te puedan hacer Un 10% De descuento Ahí vemos también El lateral oeste Donde se siguen produciendo Avances Y también vamos a ver Cómo se unen Las terchas Del fondo sur Muchas gracias a todos Déjame un like Y suscríbete al canal Sígueme en Twitter También si quieres Y nos vemos muy pronto Chao chao Pescao 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 Pescao